Estamos de regreso, por supuesto, aquí en las rapiditas, momento violeta, la vez de la victoria. Oigan, por mayoría de votos y porque además consideraron que la alternancia no puede ser adverso para las mujeres ni para establecer un techo de cristal, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la Cámara de Diputados que la presidencia del INE sea para una mujer. ¿Y saben qué? Me parece maravilloso, me parece increíble. Una mujer apartidista, preparada, fuerte, valiente, que vele por la democracia en México. De verdad, cuatro de los dos magistrados presentes en la sesión fueron los que determinaron que la quinteta para elegir la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral estuviera formada solamente por mujeres. Y además se concluyó también con base en los precedentes de la Sala Superior relacionados con la discriminación histórica al género de las mujeres y, claro, atendiendo a la optimización del principio de paridad, en donde el diseño de la alternancia no puede ser adverso para las mujeres ni tampoco establecer un techo de cristal. Bueno, originalmente la quinteta era mixta, tres hombres, dos mujeres, pero el magistrado presidente Reyes Rodríguez consideró que pues no se debe de esperar a que el resultado de esa quinteta mixta diera como electo a un hombre para valorar el planteamiento de igualdad hacia las mujeres, por lo que a fin de asegurar que de manera efectiva se garanticen los derechos de las mujeres a llegar a un cargo, como es la presidencia del INE, pues se debe de modificar la convocatoria para que por lo menos dos de cuatro espacios convocados sean ocupados por personas de género femenino, entre ellos, por supuesto, la presidencia del órgano máximo del INE y que exista congruencia con la reforma constitucional sobre paridad. La de la victoria es claro para las mujeres esta vez, una vez más, porque pues lo estamos logrando, estamos alcanzando cargos públicos que antes eran solamente para hombres y el INE merece consejeras y consejeros honestos, comprometidos, pero sobre todo que no sean afines a ningún partido político y preserven su autonomía. Felicidades por esto. Vamos a una pausa y regresamos con más.